Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y vamos a continuar conectando con el otro lado del Atlántico con nuestra querida Mabel Petit Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York Mabel, vamos con la primera noticia que dice que Israel les vela que el régimen de Maduro trafica con oro para financiar a los terroristas de Ébola ¿Qué nos tienes que contar de esto? Mira Jesús, esa noticia si bien acaba de ocurrir y fue publicada por un medio israelita, es muy vieja para los venezolanos Desde hace más de ocho años se ha venido denunciando que existen acuerdos ilegales entre el régimen de la República Islámica de Irán Y el régimen venezolano para traficar oro De hecho, cuando se hicieron las presentaciones de uno de los que es considerado testaferro de Nicolás Maduro Y hablo del colombiano Alex Saab que está preso en el estado de la Florida por delitos de lavado de dinero El régimen venezolano presentó una serie de documentos para probar que Alex Saab era diplomático Cosa que finalmente el juez rechazó Pero en el marco de las evidencias presentadas estaba una carta firmada por la vicepresidenta Delsi Rodríguez Que explicaba claramente ante las autoridades del régimen islámico que Alex Saab era el encargado justamente de negociar el oro Y hablaban de varios kilos de oro que se hacían mensualmente Y eso nos llevó a prácticamente darle prueba o evidencia física a muchas de las denuncias que se hacían desde hace muchísimo tiempo En las que se presentaban prácticamente explicaciones sobre cómo Venezuela financiaba los movimientos del grupo terrorista Hezbollah A través de la venta de oro de manera ilegal, obviamente el contrabando que se hacía por los vuelos de Mahan Air Que es una línea aérea que fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos Pero que sigue volando, inclusive uno de sus aviones con la fachada de Conviasa Que es la empresa estadal venezolana Fue arrestado hace ya un año en Argentina Y en ese momento también se denunció que ese avión estaba contrabandeando oro Y también personas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah Y también a las fuerzas Q de Irak Vamos a continuar porque hay una noticia que habla Y ya lo comentaste tú Que exigen expulsar a los chavistas infiltrados de las elecciones primarias de la oposición venezolana Meibor, ¿qué está pasando en la oposición venezolana? Que se están introduciendo chavistas constantemente Y sobre todo, ¿qué está haciendo Occidente, en este caso el señor Zapatero Para limpiar la imagen de un sátrapa como Maduro? Por un lado, digamos preparar unas elecciones pues ya previamente determinadas el vencedor Pero si no gana Maduro, que si gana la oposición, una posición controlada por el chavismo Mira, los regímenes de la naturaleza criminal de Nicolás Maduro Necesitan una oposición servil que les permita legitimarse cada vez que sea necesario Luego de lo que ocurrió en el año 2018 Cuando la comunidad internacional rechazó los alegatos que daban como ganador a Nicolás Maduro En unas elecciones totalmente fraudulentas El régimen pues atravesó un proceso que pareciera estar culminando Un grupo opositor salió a las calles y ha señalado que desea participar Es decir, hay una especie de coparticipación en un hecho que a todas luces va a legitimar a Maduro Cuando se habla de oposición estamos hablando de grupos que ciertamente en algunos casos tienen una visión opositora Como sería el caso, por ejemplo, de María Corina Machado Pero también en el marco de la presentación de esas elecciones primarias para escoger a un candidato único de la oposición Hay un desfile de chavistas o de personas que han estado involucradas de manera directa e indirecta con el chavismo Algunos gozando inclusive de convenios o contratos con el régimen para poder sobrevivir En un ambiente extremadamente hostil para todos aquellos que piensan diferente al régimen de Maduro Por tanto le puedo decir que no solo es Rodríguez Zapatero que fue capaz de llevar a España a un sujeto que ha sido acusado Señalado de delito de lesa humanidad como Miguel Rodríguez Torres Que todavía no ha presentado su candidatura Sino que observamos mucha gente que está imponiendo y que está vendiéndose como si fueran opositores Pero que en el fondo buscan modificar y manipular unas elecciones que ya de por sí son críticas Para escoger a un candidato opositor Pero también para legitimar al régimen en unas elecciones que a todas luces también están siendo apoyadas por los Estados Unidos Bebo, ya solo te voy a hacer una última pregunta Cuéntanos esto que es el consorcio internacional de periodistas que al parecer está controlado por Soros Hay un financiamiento de varias organizaciones que llevan dinero a este consorcio Las informaciones que se manejan desde acá, desde los Estados Unidos, así lo muestran Y de hecho han sido señaladas en varios informes Sin embargo, allí dentro del consorcio de periodistas hay grupos, medios que hacen investigación Y presentan en muchos de los casos datos que por lo general nos llevan a entender muchas situaciones Que si no se tuvieran esos datos y esa información que a veces es filtrada Sería casi imposible descifrar qué es lo que hay detrás de esas barras de oscuridad En el caso que estamos hablando, la última investigación tiene que ver con una empresa privada israelita Que ofrecía servicios para aparentemente manipular elecciones en más de 30 países Esos países incluyen a varios de Europa, de Estados Unidos, América del Sur, América Central y África Esos modelos que han sido presentados y que algunos de los periodistas del consorcio Pasaron a ser como investigadores y que se transfugaron frente al encargado de este tipo de acciones Que se vendían como campañas electorales o como servicios de asesoría Pues lograron determinar que este individuo y esta empresa definitivamente habrían estado participando en manipulación electoral No es nuevo el proceso que se da para la manipulación de las campañas electorales, de las redes sociales Lo vivimos todos los días en América Latina y en muchos otros países Lo novedoso de este reportaje último es el hecho de que los periodistas lograron grabar de manera secreta A la persona encargada, que es un individuo llamado Tal Hanan Y que ha confesado para vender sus servicios que era capaz de hacer cualquier cosa Para lograr por lo menos un monto sustancial de honorarios profesionales Por la promesa de manipular la opinión de los electores en muchos de estos países Que como te digo son 30 Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo Recibo un fuerte abrazo Igualmente para ti y para toda la audiencia, un saludo Y pues señor Victoria, ¿por dónde quiere empezar? ¿Por cómo Maduro financia a Gisbola? ¿Por cómo Maduro quiere sabotear las primarias de la oposición venezolana? Y vamos, ¿cambiar un Maduro por otro Maduro en las elecciones? ¿O por cómo estos tipos, expertos israelíes, pues intervinieron de forma entrecomunias? Intervinieron para manipular determinadas elecciones Bueno, nosotros sabemos desde hace muchísimos años Que Maduro no solamente trafica con oro Sino que a través de Irán se estaba proveyendo de armas iraníes Entre otras cosas para de pronto empezar un conflicto con Colombia Y no solamente eso, sino que tenía personas infiltradas en la Guajira colombiana Siendo entrenadas justamente en el terrorismo internacional E inclusive convirtiéndolas al Islam en la Guajira colombiana De manera pues que no es extraño para nada que el señor Maduro esté incurriendo en estas prácticas Inclusive también, todos lo sabemos, que amparaba a las FARC en su territorio Mientras el gobierno colombiano combatía la guerrilla Y simplemente se pasaban, pasaban la frontera, cruzaban la frontera Y tenían sus campamentos al otro lado de la frontera Esto es de conocimiento común Pero fíjate también como los países no tienen amigos sino intereses Estados Unidos sabe todo esto Estados Unidos sancionó al régimen chavista Y ahora le vuelve otra vez a comprar petróleo para no gastar sus reservas estratégicas Entonces estamos en lo que estamos Unas veces somos cómplices y otras veces intentamos ser los más moralistas y sancionamos Es así, los países no tienen amigos Bueno, pues justo ahí quería ir yo Porque me hacen mucha gracia los mamarrachos agringados Que dicen que Estados Unidos ha hecho de policía del mundo Y que lo ha hecho súper bien a lo largo del siglo XX A raíz de todo lo que ha ido pasando en Ucrania Y en Ucrania no digo de estos últimos años Sino de todos los últimos más de 10 años Incluso antes Estados Unidos ha hecho nuevos pactos comerciales Efectivamente con este horrible, horrible ser Nicolás Maduro Y toda su tropa que se mantiene con un enorme entramado de corrupción Con un enorme entramado de robos Con el que hay lingotes de oro Algunos de los cuales pasaron literalmente por España Y que efectivamente actualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos Está beneficiando a Nicolás Maduro Y que esto se mantenga Y que además ha desestabilizado a Colombia Ha desestabilizado a Chile Y se ha dedicado a desestabilizar toda la zona Desde el hundimiento del Maine en 1898 En Cuba contra España Entonces eso es Estados Unidos Y yo es precisamente lo que quería resaltar Porque luego salen estos mamarrachos A decir que es la policía del mundo Y que Kiebel lo ha hecho Y que alguna vez ha pecado en eso Y que lo hemos sentido todos No, no, no Estados Unidos lleva más de un siglo Perjudicando especialmente en su órbita De influencia de todo el continente americano Y ha salido horriblemente mal De Vietnam, de Afganistán De otra enorme cantidad de países Está haciendo mucho daño al mundo Y especialmente protege al dictador marroquí Que es un genocida Que está asesinando en la guerra del Sahara Señor Victoria Ya le iba a preguntar por su nuevo libro Y como ha sacado el tema del Maine Pues háblenos ustedes De su nuevo libro Que va a sacar en breve Cuéntanos Yo no lo sabía Yo no lo sabía No estaba todo planeado Esto es un adelanto Porque próximas semanas Le haremos una entrevista mucho más amplia Cuéntanos un poco Adelántanos un poco Cuando sale su nuevo libro Y de qué va a tratar Bueno, todavía no tengo la fecha Pero es ciertamente En este mes de marzo Yo creo que en los próximos 15 o 20 días Porque ya se está imprimiendo Me han dicho que se lo va a presentar Irene el Montero y La Pan Pero sí Lo que pasa es que he investigado cuidadosamente El tema de la guerra Del conflicto español con los Estados Unidos A partir de la presencia española en Cuba Que era una provincia española en toda la regla Y me he ido a Estados Unidos He estado en Nueva York Investigando En Puerto Rico, etcétera Documentos Y tengo prácticamente todos los documentos Del Estado español En cuanto a las órdenes dadas A la flota española Para que fuera a combatir a Estados Unidos Etcétera Y lo que tengo que decir es Que como cada país necesita un relato Sobre todo para reconciliarse consigo mismo España ha producido ese relato Pero creo que los ha engañado Porque yo lo que he encontrado es otra cosa Totalmente distinta Y lo digo en ese libro Y no va a gustar mucho A ciertos estamentos ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula? Se llama Se llama Se llama La conjura del miedo La guerra que no debió perderse Yo quería que se titulaba Platero y tú De Juan Ramón Jiménez Eso es broma Eso es broma Le quiero Muy rápido Porque ya nos vamos Muy bien Es que Los medios marxistas Los medios marxistas O sediciosos Hablamos de la vanguardia La vanguardia que es un medio Mamporrero De los sediciosos El diario.es Pues es un medio Que aboga por la destrucción del régimen Y apoya claramente A partidos marxistas Y rosturistas Que quieren llevarnos Prácticamente A una A una dictadura bolivariana Bueno y otros Es curioso Que nosotros Que esta televisión Que defendemos El régimen del 78 El principio de legalidad Y el del estado de derecho A nosotros nos llamen Ultras Entonces Yo les hago la siguiente pregunta Entonces por ejemplo La vanguardia Que es un medio Mamporrero De los Del golpe de estado De 1 de octubre Que iban Pues Masajeando Ese golpe De estado Y sobre todo Que han colaborado Con delincuentes Como eran los golpistas Por ejemplo Que como Como lo denominarían ustedes Panfleto basuriento O al señor Risto Con sus comentarios ¿No? Como los Muy rápido En 30 segundos Un pasquín Un pasquín En 30 segundos Yo quiero decir Que precisamente Cuando se ha revelado Que tenemos ya Más de 500 Agresores sexuales En la calle Cuando se ha revelado eso Lo grave es que se ha sabido Que estaban avisados Estaban avisados Entonces es gente Que pese a que les habían avisado Desde el derecho Desde el razón y la lógica Rechazaron todo eso Para imponer su ideología Eso es el extremismo Eso es el extremismo Los extremistas Están en el gobierno Y los extremistas Son defendidos Por una serie de medios Que durante toda esta semana Han callado Con el terrible Escandalazo Del Tito Berni Y que callan Continuamente Todo lo que Algunos aires Le llegan De la Unión Europea Y lo corrupto es Y sobre todo Que para la izquierda Es mucho más importante La ideología Que la razón Exactamente Entonces los extremistas Son ellos Porque rechazan La razón Y rechazan la lógica Incluso cuando están avisados Y solo quieren deformar Nuestro mundo Imponiendo su visión Sectaria y extrema Pues perfectamente definido Los extremistas Son ustedes amigos Que son los que quieren Pulerar El Estado de Derecho Y generalmente Que quieren romper El régimen de 78 Y el Estado de Derecho Actual Son los ultras Por lo tanto No confundan El tocino Con la velocidad Pero como tenemos A la izquierda Que cuando roba Dice que defiende En principios Y cuando Hace Otras cosas Lo intenta enmascarar Con un lenguaje Que no tiene nada que ver Con la realidad Pues eso es lo que pasa también Con los medios Mamporreros Que defienden A la ultraizquierda Amigos Nos despedimos Muchas gracias Señor Victoria Muchas gracias Señor Tampoleo Nos despedimos Hasta la próxima semana Que sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga